Un, dos No sopla La boca bien cerrada Amárrate los pies Piensa en tu madre Y déjale caer Y al cielo se ve Y a la vieja de suerte Y vuelve a creer Las madres amarillas De la feca de suerte Las zonas ya no mojas La ira de las rocas Amárrate otra vez Un beso a mi madre Y déjame caer Y al cielo se ve Y a la vieja de suerte Y vuelve a creer Las madres amarillas Déjate caer Consuélate otra vez Porque no pienso volver Y el suelo quiere ser La vida es imprecisa Déjate caer Las horas no descola Mi alma decepciona Y al cielo se ve Y al cielo se ve Y a la vieja de suerte Y al cielo se ve Y a la vieja de suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!